Me dirijo a todos ustedes dentro del Instituto Tecnológico Regional de Locales con el propósito de compartir con ustedes ciertas inquietudes sobre el fenómeno OVNI. En realidad el fenómeno OVNI es inquietante. En instantes en que me dirijo a ustedes, me viene a la memoria un caso muy curioso. Ahora, cierta tarde en mi casa, en el Distrito Federal, que es la de ustedes aquí entre paréntesis, escuché a Jacobo Saludovsky. Este hombre se reía sobre el fenómeno OVNI, pues ustedes saben que es bastante escéptico en ese sentido. Más bien, Pedro Ferriz se ha dedicado seriamente al estudio del fenómeno OVNI. Terminada en la intervención de Jacobo Saludovsky riéndose con palabritas escépticas sobre el fenómeno OVNI, algunos amigos presurosamente me invitaron a que saliera a la calle cuanto antes. Salí y cuán grande fue mi asombro al ver precisamente a un OVNI volando casi, dijéramos, a ras del techo de la casa. Iba tan bajo, volando tan bajo, que todos los de la calle, todos los vecinos se quedaron a asombar. Además, iba volando muy despacio. Si hubiera tenido en esos momentos una cámara fotográfica, le habría gustado haberlo fotográfico. Lo más interesante es que aquellos vecinos se rieron entonces, ya no del fenómeno OVNI, sino del escepticismo de Jacobo Saludovsky. El hecho aquel había sido contundente, tan contundente que lo que había firmado antes Saludovsky en relación con un OVNI, quedó ridículo, espantosamente ridículo ante la realidad. Así que en realidad el fenómeno OVNI es bastante inquietante. En la República del Salvador, acaeció algo demasiado síntoma. Se dio el caso, por cierto bastante sensacional, de un ingeniero que fuera llevado al planeta Júpiter. Aquel ingeniero era escéptico en un ciento por ciento. no creía en estas cosas. Y hallándose una noche en un parque de San Salvador, una nave cósmica aterrizó cerca de allí. Algunos tripulantes descendieron de la nave y le invitaron a entrar. Un parque de escéptico me metró en tal nave y a los pocos segundos vio con asombro que la Tierra quedaba abajo. y vio cómo se iba alejando a través del espacio hasta que la Tierra en fin parecía a una pequeña moneda en el infinito. Y fue llevado a este hombre, según afirma en treinta minutos nada más, al planeta Júpiter. accederá en forma enfática que en Júpiter encontró una poteosísima civilización. y le invitaron a quedarse allí. Y sin embargo, no quiso. se invitó a decir que él y él regresaría al planeta Tierra para poder contar a los terrícolas algo de lo que vio. que me gustaría dar testimonio de que sí hay vida en otros mundos habitados. Encontró allí en Júpiter a algunos terrícolas que habían sido llevados que habían sido llevados de nuestro mundo precisamente para que conocieran aquel planeta. ellos no habían querido regresar al mundo Tierra. Prefirieron quedarse en Júpiter. en Júpiter. El delirlo a ser, este artículo creyendo, un materialista en un ciento por ciento, cambió totalmente. su materialismo se fue abajo. Ante los hechos tuvo que rendirse y reconocer que la sabiduría del universo es infinita. Hoy ese ingeniero está dentro de las filas del movimiento gnóstico en la República del Salvador. Se nos ha dicho que pienso escribir un libro para informar sobre todas estas cosas. Ojalá lo escriba pronto, pues que en verdad sí nos interesaría conocer toda su exposición. Prosigamos. Otro caso que me ha parecido bastante interesante sucedió en el Ecuador. Cierto individuo soltero que estaba afiliado a una escuela del mundo oriental, cualquier día de estos tantos fue visitado por unos extraterrestres. La nave descendió precisamente en el enorme jardín de su casa. como quiera que este hombre ya se venía preparando para tal evento, no tuvo miedo, subió a tal nave y fue llevado al satélite al satélite Ganímedes. Este satélite gira alrededor del planeta Júpiter. No está de más decirles a ustedes que doce satélites en general la navegación giran alrededor del citado astro. Júpiter es un titán, un mundo bastante gigantesco. yo muchas veces lo he observado lo he visto a través del telescopio no hay duda que nos tiene bastante intrigados ese doble cinturón en la zona ecuatorial me parece que los hombres de ciencia no han investigado tal cinturón en cuanto a mí se refiere francamente me tiene intrigado y me propongo hacer una investigación más a fondo es lástima que nuestros telescopios actuales no tengan en realidad de verdad el alcance que nosotros necesitamos sin embargo el del monte Palomar es mejor pero bueno, continuemos con esta cuestión aquel hombre, repito, estuvo en el satélite de Júpiter llamado Ganímedes ¿qué vio en Ganímedes? es una poderosa civilización las casas son construidas bajo tierra con un material suave, pero firme y de una sola pieza el agua tienen que extraerla de ciertos volcanes poseen terrenos debidamente sembrados cultivan ellos mismos sus alimentos en cuestiones culturales se nos informó tienen magníficas universidades causa verdadera sensación conocer el modo de estudiar los habitantes de Ganímedes como quiera que poseen un sexto sentido obviamente pueden explorar mejor el asiento vital del cuerpo físico no solamente conocen los procesos biológicos catalíticos etcétera sino que además conocen el fondo vital los científicos de nuestro mundo tierra han estudiado la mecánica de la célula viva pero que saben sobre el fondo vital absolutamente nada aquí nosotros los mexicanos tuvimos un gran sábigo me refiero a don Alfonso Herrera el autor de la teoría de la plasmogenía este hombre logró crear crear la célula artificial una célula muy bien hecha pero esa célula nunca tuvo vida ¿por qué? porque don Alfonso no pudo nunca manipular el fondo vital podríamos crear en el laboratorio un sospermo masculino artificial podríamos también crear un óvulo femenino artificial se conocen las fórmulas bioquímicas no veo por qué no se podría crear pero una cosa es cierta que de tales gametos artificiales no podríamos nosotros conseguir una nueva criatura ¿por qué? porque no manejamos el fondo vital se hacen inseminaciones artificiales tanto en animales como en las personas pero tales inseminaciones se fundamentan en lo que la naturaleza ya ha hecho se tienen por ejemplo los sospermos o sea materia espermática se puede hacer la inseminación y eso es claro da como resultado aparece una nueva criatura pero el científico no ha hecho los sospermos los ha hecho la naturaleza han sido extraídos de organismos vivos entonces estamos jugando con lo que la naturaleza ha hecho pero nosotros no somos capaces de hacer hay un fondo vital en la célula viva una especie de doble organismo que como decía anoche en una conferencia ha recibido en Rusia precisamente el nombre de cuerpo bioplástico se le ha fotografiado y se le tiene actualmente en observación sucede que en Ganímedes el fondo vital es conocido desde hace muchos siglos los habitantes de Ganímedes no necesitan de aparatos especiales para ver el fondo vital ellos poseen un sexto sentido la glándula pineal por ejemplo de los habitantes de Ganímedes es de mayor volumen que la de los terrícolas bien sabemos que la glándula pineal de los terrícolas mide tan solo cinco milímetros de diámetro y está rodeada de una fina arenilla la glándula pineal de los habitantes de Ganímedes es más voluminosa no hay duda de que esa glándula por ejemplo en los tiempos antiguos aquí en el planeta tierra también estuvo desarrollada y permitió a los lemures ver siempre el ultra de todas las cosas no solamente el mundo tridimensional de Euclides sino también la cuarta coordenada matemática los habitantes de Ganímedes no han perdido todavía la percepción cíclica la glándula pineal de ellos digo es más voluminosa tal glándula se haya conectada en ellos a la glándula pituitaria por medio de ciertos ramos nerviosos y a su vez la pituitaria está conectada al centro cerebral de sensaciones y a todo el nervio óptico en general por ramos muy finos nerviosos poseen pues los habitantes de Ganímedes un tipo de visión superior pueden ver el fondo vital de cualquier criatura viviente el ultra de todas las cosas y por ende para ellos los famosos misterios de la vida y de la muerte son perceptibles a simple vista no necesitan de microscopios especiales ni de ultramicroscopios para conocer el origen de la vida conoció este hombre todo eso en Ganímedes conoció también las naves cósmicas que los habitantes de ese mundo utilizan para viajar a través del espacio infinito son grandes matemáticos utilizan la energía solar no solamente para propulsar sus naves sino también para todos sus servicios ordinarios impresionablemente las lámparas con que se iluminan hasta en sus mismísimos hogares son a base de energía solar de acuerdo con los relatos de este hombre supimos que los habitantes de Ganímedes vinieron originalmente de un mundo que existía también en nuestro sistema solar y que ellos llamaron el planeta amarillo sucedió que los habitantes del planeta amarillo se dedicaron de lleno a hacer experimentos atómicos algo muy similar a lo que está sucediendo en nuestro planeta tierra por estos instantes un hombre muy sabio advirtió a los habitantes del planeta amarillo la posibilidad de que mediante tales experimentos se llegara a destruir aquel mundo los habitantes en general no le creyeron como siempre pero hubo una minoría que sí le creyó los de la vanguardia los que sí aceptaron esa tesis como quiera que poseían naves cósmicas se propusieron investigar al satélite Ganímedes vieron que había allí todavía vida y que giraba alrededor de Júpiter y se transportaron a ese lugar cuando en verdad se provocó una gran explosión que hizo saltar en pedazos al planeta amarillo ya los de la vanguardia estaban establecidos en Ganímedes esto que yo estoy hablando en estos momentos tiene comprobación los astrónomos han podido ver desde el observatorio enormes pedazos de lo que fue el planeta amarillo así que se trata de hechos concretos claros y definitivos estuvo cerca de un mes este hombre viviendo en Ganímedes en tanto un hermano que tenía y que siempre le visitaba con su esposa tocó la puerta y grande fue su asombro al ver que no salía el hombre a abrir siguió tocando y al fin salió el criado interrogaron al criado donde estaba su amo el criado dijo aunque parezca increíble es cierto aterrizó en el jardín de esta casa una nave cósmica y el señor subió a la nave y se fue para para donde no sabría decir pero eso sucedió aunque ustedes crean que yo estoy loco es natural que esto alarmó bastante a su hermano pero ya el hombre había rogado a los habitantes de Ganímedes que le permitieran regresar a la tierra para despedirse de su hermano y de su cuñado y legarle su casa y también su automóvil los habitantes de Ganímedes aceptaron y lo trajeron de regreso a la tierra quedando de volver por él un mes después claro está caballero en mención fue a buscar a su hermano y a la esposa del mismo le habló con toda franqueza de lo que le había sucedido le escrituró su casa le regaló el automóvil y los dineros que poseía en el banco etc un mes después invitaba nuevamente a su hermano y a su cuñada para una cena que según dijo iba a hacerte despedida porque quería viajar en medio de la cena estando todos muy contentos una nave llena de bellísimas luces descendió lentamente sobre el césped en el jardín maravilloso de su hermosa residencia me voy dijo ah nosotros ya lo presentíamos exclamó su cuñada si me voy pero con mi voluntad no es que me lleven a mi secuestrada y subió a la nave sin embargo dejó a su hermano una especie de pantalla de televisión pequeña cargada con baterías solares dijo bastaría que te concentres en un aparato receptor que hay aquí dentro de esta dentro de este instrumento para que logres conectarte con nosotros la nave partió al espacio infinito su hermano con ese aparato siguió comunicándose con ganímenes siempre contestaron los habitantes de ganímenes y él y la esposa de él se prepararon pacientemente mediante un sistema psicológico especial a fin de ser también llevados algún día a ganímenes y se cumplió llegó el día que también fueron llevados pero ¿cómo hizo el hombre de nuestra narración para poder entablar contacto directo con los habitantes de ganímenes? nosotros estuvimos inquiriendo investigando y llegamos a la conclusión de que este hombre se concentraba diariamente en tal planeta en tal satélite hasta que al fin tuvo la respuesta si a ustedes llegara a interesarles esta cuestión del misterio ovni si ustedes se dedicaran diariamente a concentrarse enganímenes llevando una conducta recta diariamente podrían obtener después de cierto tiempo la respuesta enganímenes los habitantes de aquel satélite tienen una especie de receptores especiales que captan las ondas mentales y las analizan cuando se dan cuenta de que de que quien las emite lo hace sinceramente y no simplemente por diversión o curiosidad se interesan por él y tarde o temprano le visitan así así que les doy una clave maravillosa y práctica para entrar en contacto directo con anímenes no olviden que la fuerza mental existe ya ha podido ser medida en forma de micro voltios estos tipos de ondas que han visto que salen del neopayion del cerebro no hay duda de que son muy veloces y viajan a través del espacio si las dirigimos hacia ganímenes podríamos obtener una respuesta favorable mucho se ha hablado sobre el fenómeno ovni y yo podría relatarles muchas experiencias sin embargo debo también relatar mis propias experiencias yo tuve contacto directo con viajeros intergalactitos voy a relatarles el caso allá va en el desierto de los leones distrito federal de pronto vi una nave que lentamente descendió en un claro del bosque movido por la curiosidad me acerqué al lugar grande fue mi asombro pues entre paréntesis no he perdido todavía la capacidad de asombro al ver una nave esférica completamente y algo achatada sostenida sobre un trípode de acero comprendí de qué se trataba se abrió una escotilla y un hombre de mediana estatura delgado piel cobrisa ojos azules amplia frente que traía en su mano derecha un aparato desconocido para mí descendió por una escarinata de metal también tras de él venían otras tantas personas la tripulación digo siguiéndole es claro que me acerqué y le hablé y me entendió pues me asombró que al decirle buenos días señor me contestara también en correcto español buenos días aquello fue más que asombroso me dije es posible que los navegantes del espacio conozcan los idiomas de la tierra me asombró en esos instantes sentí el anhelo de conocer otros mundos del espacio y hasta me agarré al trípode metálico sobre el que se sostenía la nave y puse al capitán quisiera que usted me llevara al planeta a Marte ¿cómo dice usted a Marte? sí señor a Marte ah eso es allí no más me dijo Marte para él quedaba demasiado cerca era tanto como ir a la tienda de la esquina me quedé nuevamente asombrado el capitán y toda su gente se dirigió hacia un lugar donde estaban unos troncos de árboles tendidos horizontalmente sobre el piso volví a rogarle le dije señor soy escritor me gustaría conocer otras civilizaciones del cosmos para informar sobre esto a los habitantes de la tierra me gustaría además traer pruebas sean organismos vivos o plantas o máquinas o libros o lo que fuere para convencer a los terrícolas porque señor le dije aquí en nuestro mundo los terrícolas son escépticos en un ciento por ciento no me creerían ni nada de eso si no les trajera pruebas y no me lo creerían ni incada ni aún si llorara con lágrimas de sangre el capitán guardaba silencio se sentaron los de la tripulación sobre troncos de madera una vez que todos estuvieron sentados sucedió que una de las damas pues venían dos damas entre ellos entre ellos de edad indescifrable se puso de pie y dijo si nosotros tomamos una planta que no es aromática y la colocamos junto a otra que si lo es es obvio que la que no es aromática se impregnará con el aroma de la que sí lo es ¿verdad? es claro respondí pues bien lo mismo sucede en los mundos mundos con humanidades que antes andaban muy mal se fueron impregnando poco a poco con las radiaciones de los mundos vecinos y ahora andan muy bien mas hemos acabado de llegar aquí al planeta tierra como usted ha visto y con asombro vemos que aquí no sucede lo mismo ¿qué es lo que está pasando en este planeta tierra? la pregunta fue tremenda reflexionando un poco le respondí bueno esta es una equivocación de los dioses pero luego quise redondear un poquito mejor mi concepto y proseguí diciendo así es el karma de los mundos mucho se ha hablado sobre las naves cósmicas unos creen otros no afortunadamente ya la mayoría de los habitantes de la tierra aceptó la realidad de los platillos voladores los ingleses oficialmente dieron su comunicado dijeron no podemos negarlos existe pero como quiera que tienen una civilización tan adelantada y nosotros no estamos a su altura naturalmente no podemos comprenderlos y como no podemos comprenderlos preferimos más bien dedicarnos a nuestra civilización a la conquista del espacio por nuestros propios esfuerzos a ver si algún día llegamos así fue el comunicado oficial de Inglaterra hoy en día negar los discos voladores equivale a ser necio se ha podido verificar la realidad en forma tan contundente que me parece que ya ningún astrónomo o hombre de ciencia del planeta tierra se atrevería en verdad a negar la existencia de los discos voladores hoy negar eso significa ignorancia mis amigos ahora nos viene a la mente ciertos interrogantes ¿con qué objeto nos visitarían los extraterrestres? ¿para qué? hay casos que asombran en el Brasil en el Brasil por ejemplo se dio un acontecido que fue bastante extraño cierto campesino que estaba trabajando su tierra fue de pronto tomado por fuertes brazos y conducido al interior de una nave cósmica se le encerró dentro de una recama después de haberse examinado en un laboratorio en tal laboratorio se estudió su sangre la calidad de su sangre satisfechos aquellos científicos con la calidad de su sangre le metieron en una recama donde había una cama una dama entró posteriormente a la recama según afirma aquel campesino dicha mujer no tenía cejas y sus ojos eran oblicuos como los de los chinos le sedujo sexualmente y luego efectuó la cópura con él posteriormente le sacaron de la nave lo dejaron al lugar y la nave partió a través del espacio objetivo para qué por qué se le examinó la sangre por qué se le obligó a tener contacto sexual con esa mujer qué pasa y todo eso vale la pena que nosotros nos volvamos más reflexivos y tratemos de inquirir de investigar sabemos que en estos instantes de crisis mundial y de bancarrota de todos los principios un evento terrible nos amenaza quiero decir referirme ahora a aquel gigantisco planeta que lleva el nombre de Barnard primero Barnard el astrólogo que lo estuvo observando y que cree que lo descubrió digo que cree que lo descubrió porque ya tal planeta había sido anunciado por Nostradamus en plena edad media yo mismo en muchas de mis obras ya había hablado sobre ese mundo de manera que el señor Barnard evidente astrónomo no fue realmente su descubridor pero sí lo bautizó con ese nombre y así lo denominan ahora los hombres de ciencia viaja para tal planeta a velocidades extraordinarias pertenece a un lejano sistema solar me refiero en forma enfática al sistema solar pilar tiene una órbita formidable y de acuerdo con los cálculos matemáticos que se han venido realizando en los distintos observatorios del mundo tierra tanto en las filipinas como en londres tanto en londres como en el palomar etc dicho mundo viene hacia la órbita de la tierra es gigantesco seis veces más grande que júpiter miles de veces más grande que el planeta tierra pronto estará cerca tal titán de los cielos como quiera que trae algunos peligros muy graves para el mundo tierra los astrónomos se han esmerado en sus mapas cosmológicos uno de esos mapas trazados por los observatorios lo tenemos en nuestra asociación gnóstica de estudios antropológicos y culturales lo tenemos en la casa matriz por tal mapa hemos podido verificar que el planeta tierra recibirá los principales efectos del acercamiento de aquel mundo y secundariamente serán afectados Marte Urano y Júpiter cuando ya que el mundo esté muy cerca a nuestra tierra como quiera que es una masa gigantesca atraerá magnéticamente hacia la superficie de la tierra al fuego líquido que existe realmente en el interior del mundo entonces brotarán volcanes por doquiera acompañados de terribles maremotos y grandes terremotos en instantes de que digo esto me viene a la memoria lo que dijeron los náhuatl los hijos del quinto son haciendo alusión a nosotros perecerán por el fuego y por los terremotos así que ellos dijeron tiene una base muy real obviamente el fuego líquido circulará por la costra terrestre y quemará todo aquello que tenga vida así se cumplirá la profecía de los mayas para el Catún trece también se cumplirá así las profecías que Mahoma en el Coral hace para el Catún trece aunque él no diga la palabra Catún trece en realidad de verdad los hechos hablarán por sí mismos y cuando aquel mundo se acerque demasiado a nuestro planeta tierra después del gran incendio universal es obvio que deberá provocarse una revolución de los ejes de la tierra los polos se convertirán en ecuador el ecuador en polos los mares cambiarán de lecho y los continentes actuales se sumergirán entre el fondo de las aguas ese será el final de los hijos del quinto sol como dijeran los sabios de Anáhuatl cuando cuando presentaron o cuando hablaron sobre la piedra azteca la piedra solar calendario al que me refiero estamos hablando sobre hechos y también estamos analizando profecías de Anáhuac bien entonces podemos deducir como secuencia o corolario que en estos instantes estamos siendo auxiliados por los ex extraterrestres más de una catástrofe atómica habría ya sucedido en Estados Unidos o en Rusia si no hubiesen los extraterrestres venido en nuestro auxilio mas cual es el recibimiento que se le hace a los extraterrestres a la vista asalta hace poco dos naves volaron sobre territorio de los Estados Unidos provenientes de un espacio estrellado de inmediato los aviones de la fuerza aérea corrieron a su encuentro armados con cohetes y ametralladoras una de las naves cósmicas partió hacia el infinito la otra descendió suavemente sobre una torre de la energía eléctrica fue entonces cuando se produjo el apagón de Nueva York se logró fotografiar a las dos naves tanto a la que partió para el espacio infinito como a la que se posó sobre la torre de la energía eléctrica con esto los extraterrestres dieron una prueba de su poder los generales de los Estados Unidos de Norte América exclamaron ¡He ahí el talón de Aquiles de los Estados Unidos! Realmente no es posible en modo alguno que Estados Unidos movilice sus defensas se le falla la energía eléctrica y un puñadito de hombres había paralizado a la poderosa nación norteamericana tan sólo unos pocos hombres fueron necesarios para vencer a los Estados Unidos cuán poderosos son en verdad los extraterrestres ciertamente nosotros los terrícolas estamos demasiado atrasados cuando aprendíamos los primeros rudimentos de matemáticas ya los extraterrestres habían conquistado el espacio y viajaban a través del infinito y sin embargo somos tan atrevidos que en vez de recibir a esos señores del espacio con verdadero amor con verdadera dignidad recibimos a balazos esto nos está indicando que somos todavía bárbaros en el sentido más completo de la palabra muchos se dirían bueno y entonces ellos son tan sabios y nosotros tan atrasados porque no vienen a civilizarnos y aterrizan o en el Zócalo de México o en cualquier pueblo porque corren porque se van porque se ocultan que les pasa yo le preguntaría a ustedes lo siguiente que harían ustedes si andando por una selva del África o del Amazonas se encontraran de pronto por una tribu de canibales un día ¿verdad? no me parece que a ustedes les gustaría que los rostizaran y que después sirvieran para el banquete ustedes tratarían de salvar el pellejo como diera lugar y si llevaran armas y llevaran ametralladoras ¿qué harían? no me parece que ustedes guardarían las armas tengo entendido que echarían plomo a diestra y siniestra desesperados y que acabarían de una vez y para siempre con toda la tribu y que además por último cantarían bandera victoria ¿verdad? eso harían ¿o guardarían acaso ustedes las ametralladoras? es obvio que no bien en una situación similar se encuentran los extraterrestres o huyen de nosotros los bárbaros terrícolas o los destruyen pero como no son terrícolas no son asesinos y prefieren retirarse antes es que hacernos daño obviamente quienes han conquistado el espacio tienen que poseer armamento poderoso batalló un ejército formal una nave cósmica descendió ante el ejército posiblemente el capitán no quiso de una vez y para siempre entrar en relaciones amistosas con los terrícolas tal vez pensó que nosotros éramos mansas ovejas que nos recibiríamos con los brazos abiertos que nos llevaríamos a cenar y que por último les daríamos su nieve de limón pero se equivocó el capitán el sargento de aquel batallón ordenó fuego contra esos malvados fuego el capitán no hizo sino hacer funcionar una lámpara muy extraña y un rayo azul paralizó las armas y paralizó también los brazos de esos bárbaros de la tierra nadie pudo disparar un solo tiro ni moverse siquiera y tranquilamente hizo un saludo a los terrícolas mientras les tenía paralizadas brazos y piernas subió a su nave y se perdió en el espacio los batallón quedaron asombrados pudieron luego ya caminar tranquilos mover sus brazos no habían recibido ningún daño si fueran tan perversos los extraterrestres habían acabado hasta con el último soldadito del batallón mas solo se propusieron defenderse sin hacer daño ustedes no procederían en la misma forma ¿verdad? si ustedes encontraran ante un tribu de caníbales y ustedes armados hasta los dientes les aseguro que ustedes no serían tan mansos como para no hacer uso de esas árboles pues bien los extraterrestres han demostrado dos cosas primero inteligencia segundo poder sin embargo me atrevo a decir que han demostrado también un tercer factor amor pues no nos han causado ningún daño cierto hombre que fue llevado al planeta Venus se quedó asombrado cuando le hicieron una demostración los habitantes de Venus colocaron un pequeño aparato ante un cerro y le dijeron observa apretaron un botón y aquel cerro cayó todo hecho pedaz se desboronó dijo si nosotros les enseñáramos a los habitantes de tu mundo tierra el uso de estos aparatos cometerían crímenes espantosos por eso preferimos callar mis queridos amigos que vale que la pena que tratemos nosotros de eliminar la barbarie que cargamos en nuestro interior la ira que nos hace tan monstruosos el odio agominado el egoísmo sin límites el miedo porque todos los habitantes de la tierra están cargados de miedo se arman por miedo hacen guerras por miedo creen ustedes acaso que un hombre llevaría pistola al cinto si no tuviese temor de que alguien le atacara creen ustedes que una nación se armaría con bombas atómicas si no te hubiera el ataque de otras naciones obviamente el miedo es la causa causor de muchos graves errores el hombre que no tiene miedo no necesita llevar pistola al cinto la nación que no teme no necesita armarse el miedo nos hace verdaderamente criminales en el sentido más completo de la palabra en estos momentos de crisis mundial cuando el planeta barnal primero se acerca a nuestro mundo en vísperas del gran cataclismo y en instantes en que las naciones se arman febrilmente para la guerra los extraterrestres quieren ayudarnos y si nosotros les recibiéramos con los brazos abiertos cambiaría totalmente el curso de la historia comenzaría en verdad una edad floreciente sobre la faz de la tierra hasta aquí mis palabras el presidente mundial de la antropología gnóstica samadiel la unbeor va a dar en estos instantes un preámbulo de 10 minutos para preguntas y respuestas con la mayor confianza pueden realizar sus preguntas con el mayor gusto daré respuesta a esa interesante pregunta el catúm 13 es muy importante recuerden ustedes que nuestro sistema solar tiene 13 mundos y eso se les hará raro a ustedes pero los voy a mencionar primero tierra segundo mercurio tercero venus cuarto sol quinto marco sexto júpiter séptimo saturno octavo neptuno noveno urano desi plutón clarión los científicos hoy por hoy estarán pensando a captar las vibraciones de vulcán en once pero deben avanzar un poquito más hasta que capten las vibraciones de clarión esos trece catunes guardan relación con los trece mundos y también guardan relación con los trece cielos de que hablan los pródices de nuestros antepasados de Anáhuac grandes sabios han dicho que el mundo fue creado el trece de marzo y es que en realidad de verdad cada raza se divide trece tiempos obviamente esos trece tiempos deben dividirse matemáticamente en trece en trece pedazos del gran día sideral que tiene veinticinco mil novecientos sesenta y ocho años de manera que los veinticinco novecientos sesenta y ocho años deben dividirse por trece y sacar el correspondiente resultado convención trece partes de un día sideral que consta de veinticinco mil novecientos sesenta y ocho años cada uno de los trece catunes guarda relación con los trece muros también guarda relación con los trece céfilos de la cábala y los tres círculos del absoluto guarda relación con los trece planetas del sistema solar son trece partes del gran año sideral de veinticinco mil novecientos sesenta y ocho años así que en realidad de verdad todas las profecías que se han hecho en relación con los doce catunes que han ido pasando se han cumplido matemáticamente y aguardan los mayas la última parte la trece a el trece catú se le preguntó a un anciano maya tu hijo no verá respondió no mi hijo no verá tu nieto no verá respuesta si mi nieto no verá regresé ahora hace poco de palenque donde estuve en contacto con alguien que estudia bajo la dirección de ciertos sabios mayas quienes se atrevan a decir que los mayas fueron unos ignorantes que no sabían astronomía y etcétera 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 demuestran que verdaderamente no conocen nada de antropología todavía hoy en día los mayas continúan con sus conocimientos matemáticos y astronómicos prosiguen en sus estudios nada los ha podido detener ni siquiera la cota de los conquistadores he dicho alguno otro me va a preguntar algo alegría y satisfacción todos nosotros los gnósticos siempre nos vemos extasiados llenos de mucha satisfacción al ver como al final de cada reunión que realiza el maestro Samaíl aún veor se reúnen todos ustedes con gente con corazón lleno de fuerza lleno de poder y con ánimos de trascender y avanzar intensamente en el corazón de ustedes en estos instantes vibra intensamente una llama y un sol anhelante de sabiduría anhelante de seguir avante con los conocimientos que ha dejado en su gira el maestro Samaíl aún veor hay algo muy en especial que en el día de hoy vamos a ir conociendo poco a poco en esta noche en este banquete nosotros siempre los gnósticos nos caracterizamos porque se mantiene siempre un equilibrio entre el conocimiento entre el trabajo sobre sí mismo y también sobre el centro emocional la alegría que debe tener cada uno de nosotros antes de dar inicio a las palabras y disertaciones de personajes muy importantes y estimados por todos nosotros quiero pedir un gran aplauso para un gran personaje que ha sido un magnífico colaborador y que ha entregado el corazón y la amistad al maestro Samael en esta maravillosa ciudad de Nogales es el señor Monroy que por allá lo veo muy escondidito señor Monroy por favor no se me esconda señor Monroy no se me esconda por favor pedimos un gran aplauso para él bueno así como se dice esta noche es llena de sorpresas vamos a presentar a un personaje que con mucho cariño en ocasiones le damos ciertas denominaciones este personaje es llamado el Kissinger Gnóstico o en ocasiones también es llamado el Mariscal Gery de la Gnosis debido a su capacidad de lucha de triunfo de éxito ese Gery no, ese Kissinger Gnóstico dirigirá en estos momentos unas palabras a ustedes ese Kissinger es Oscar Scatter queridos hermanos paz y venencial paz y venencial espero nosotros realmente motivo muy profundo de alegría y ahora que me encuentro aquí reunido con ustedes en esta magna asamblea acompañado de mi colega Rafael Vargas para quien también pide un grato aplauso y de nuestras esposas y nada menos y nada más que del maestro Samael aún veor y su dignísima esposa la venerable maestra Litelantes y para poner el punto sobre la I tenemos al hijo del maestro Samael Osiris podríamos decir sin temor a equivocarnos que la divinidad se ha confabulado para hacernos esta noche muy grata llena de sorpresas como ya lo decía nuestro director internacional de propaganda Elikebel de la Gnosis Elikebel por su sagacidad propagandística para llevar a todas las almas sedientes de conocimiento la flor de la Gnosis para que no nazca en el profundo seno de sus almas estamos hoy haciendo una culminación que repercutirá estamos seguros en el hondo lago de sus propias psiquis y que perdurará como un recuerdo inefable de lo que fue la cena de la fraternidad gnóstica en este día 16 de febrero de 1977 en estos momentos todos nuestros corazones vibran al unísono somos un solo pensamiento y una sola acción la acción que nosotros nos proponemos hacer como ya lo ha dicho el maestro Samael Aumbeor es desarrollar los principios básicos de la doctrina y hacerla carne y hueso necesitamos crearla en carne y hueso para que la enseñanza de que el venerable maestro Samael Aumbeor con tantos años de sacrificio divulgaba los cuatro puntos cardinales no quede como una hoja que se la haya llevado el viento verdaderamente pues solamente quiero desearles y anhelamos desde el fondo profundo de nuestro ser que la paz reine en sus corazones por los siglos de los siglos paz y venercial bueno ya hemos descubierto dos sorpresas la primera la de Kissinger y la segunda la grata presencia del hijo del maestro Samael Osiris ahora la tercera sorpresa también es de un personaje que también es muy estimado por todos ustedes y quien también recibe en el pero de la Gnosis una denominación muy especial a raíz de sus actividades y su amplia capacidad para cierto tipo de actuación este personaje es llamado Von Pappens el Von Pappens de la Gnosis este Von Pappens que dirigirá en estos instantes unas breves palabras a todos ustedes es nada menos que Rafael Vázquez buenas noches como comenzaría Mario Moreno Cantibula diríamos que esta cena la vamos a realizar en persona y en persona es decir personalmente y en persona esta noche se pulmina el éxito el paso de ese rayo maravilloso de esa doctrina revolucionaria de esa doctrina del super hombre en acción esta noche cierra como todos estamos viendo como todos estamos sintiendo en nuestros corazones con broche de oro de igual forma como se inició cuando por vez primera el venerable maestro Samael Ambeor llegó a Nogales triunfante siempre con su mano derecha señalándonos siempre las tres fuerzas maravillosas que sostienen al universo en su marcha vamos vamos a demostrarle al mundo a través de esta escena de la fraternidad que si es posible producir cambios que si es posible realizar dentro de nosotros la revolución de la conciencia a través de la llamarada profunda del amor solo a través del amor de la fraternidad de la comprensión de cada ser realmente podemos realizar lo que todo líder dentro de las religiones dentro de todo todo líder dentro de la filosofía del arte y la ciencia ha querido realizar ha querido plasmar en este mundo físico y por fin a través de la revolucionaria enseñanza gnóstica a través de la antropología gnóstica vamos a cristalizar el esfuerzo que muchos guías de la humanidad han buscado y que por fin ya en esta raza a través de la maravillosa ayuda del venerable maestro Samael por fin se cristaliza pedimos con todo corazón con toda nuestra alma que cada uno de ustedes tenga la dicha de poder producir dentro de sí dentro de su psiquis un cambio real y verdadero esperamos que la visita del venerable maestro a la ciudad de Nogales no quede como un recuerdo y que se cristalice cada uno de nosotros como un verdadero hecho paz y venencia bueno ahora sí en estos instantes el maestro Samael Aumeor dirigirá a todos ustedes unas palabras cargadas de fuerza de poder y de triunfo ya que es la característica de él es un hombre muy fuera de lo común es un hombre que en sí lleva cargada la fuerza la potencia generatriz la energía trascendental que revoluciona las masas en el mundo entonces él llevará nuevamente en esta noche de hoy hacia todos ustedes esa fuerza ese poder y ese triunfo distingüidos hermanos gnósticos distinguidas hermanas Gracias. Me despido hoy de ustedes diciendo simplemente hasta luego. En nombre de la verdad debemos decir que decimos hasta luego porque volveremos. Cada año realizaremos una gira y esas giras son muy necesarias para poder traer a todos los grupos gnósticos de nuestra querida patria mexicana esta sabiduría esotérico-crística. Ha llegado la hora de comprender la necesidad de crear al hombre. Federico Nietzsche dijo, vengo a hablaros del superhombre. El hombre no es más que un puente tendido entre el animal y el superhombre. Un peligroso un paso en el camino. Un peligroso mirar atrás, todo en él es peligroso. Nietzsche se olvidó del hombre. Antes de poder hablar del superhombre, es necesario hablar del hombre. En realidad de verdad Nietzsche creyó que el hombre ya existía y que deberíamos convertirnos de inmediato en el superhombre. Nosotros hemos enseñado a todos los hermanos gnósticos el camino de la revolución de la conciencia. Sólo mediante la revolución interior profunda es posible crear al hombre. Hemos indicado los tres valores de la revolución de la conciencia, morir, nacer, sacrificarnos por la humanidad. Hemos dicho en forma enfática muchas veces que el hombre todavía no existe y que hay que crearlo dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. en realidad de verdad para que el hombre exista es necesario que los gérmenes que en él están dispuestos sean debidamente trabajados. Dentro del hombre está la semilla del hombre, dentro del hombre animal me refiero, es decir, dentro del animal intelectual están los gérmenes para el hombre, pero se necesita de la disponibilidad al hombre. Cuando nosotros transmutamos el esperma sagrado de la energía creadora, cuando suprimamos esa fuerza maravillosa que está contenida en las glándulas endócrinas sexuales, el germen para el hombre entonces se desarrolla y desenvuelve. Es necesario que el hombre nazca en nosotros y esto es posible exclusivamente, sublimando esa fuerza maravillosa que existe en cada uno de nosotros. Te he dicho muchas veces que el Sol en estos momentos está haciendo un gran experimento, quiere crear hombres. En la época de Abraham, el Sol realizó algunas creaciones. Por los primeros siglos del cristianismo, el Sol logró hacer también algunas creaciones. Y en estos precisos instantes de crisis mundial y de bancarrota de todos los principios, el Sol está haciendo un nuevo experimento. Quiere crear hombres, pero se necesita que nosotros cooperemos con el Sol, solo así podrá brotar dentro de nosotros el hombre.